38 años, comienzan los alegatos, a las 3 de la tarde, hoy y mañana van a ser los alegatos y empiezan hablando los abogados de la querella, que son el doctor Suarte, el doctor Casavilla, después sigue Guillén, después están los fiscales. Bueno, teniendo en cuenta que ha pasado tantos años y recién, 38, ¿verdad? Recién después de tanto tiempo comienzan los alegatos, ¿qué significa para usted? ¿Cómo lo toma esto? Bueno, a mí me parece muy importante haber llegado a la justicia en casos tan terribles como los de Metán, donde hubo cuerpos que se dejaron en la plaza pública para que sirvan de escarmiento a todo el pueblo de Metán, como fue el caso del profesor Rizzo Patrón. Hubo compañeros que fueron, por ejemplo, el compañero Toledo, que fue muerto delante de su hermano, alguien lo hirieron y queda vivo y puede contar la historia. Tenemos los casos de compañeros que trabajaban en el Poder Judicial de Metán, el compañero Monasterio, el compañero, los hermanos Ortega, que son dos hermanos que también fueron secuestrados. Y bueno, todos estos compañeros, digamos, sufrieron la represión y lo llamativo de este caso, de las personas que participan, son del propio pueblo de Metán, por eso son reconocidas por sus víctimas y por vecinos de la ciudad de Metán, como quedó evidenciado en este juicio. Esos personajes siguieron viviendo ahí después de haber torturado, después de haber secuestrado personas y tratarlas como esclavas sexuales. En fin, la cuestión fue realmente espantosa porque los familiares tuvieron que convivir con los propios victimarios, ¿no?, los mismos asesinos de su familia. Gracias.